La empresa se llama Lanzi, el nombre del propietario es Cristian Languinei, que no es capaz de dar la cara, de venir y decir lo que tiene que hacer. Nosotros acá estamos reclamando ya hace un año, y ahora tratando de que no se llegue al desalojo que quieren hacer, porque no quieren desalojar. Somos 16 trabajadores que estamos acá resistiendo, 16 familias, todo con familia, con hijos, bueno. Es duro, es duro. Desde el año 77 estoy en la empresa, y me dejó en la calle Cristian Languinei, me dejó en la calle recién operado de un cáncer de pulmón, me sacaron dos partes de pulmón y no se aportaba la jubilación, la obra social, el sindicato, nada. No descontaban el recibo, pero no lo aportaba. Hace un año se borró el dueño, y los trabajadores quedaron acá en permanencia, defendiendo su puesto de trabajo, las máquinas y todo lo demás. Ahora él nos hizo una acusación de usurpación, cosa que no es cierto porque él se borró. Después se hizo una denuncia por usurpación a los trabajadores, nosotros esto lo hemos apelado en la instancia judicial, llegó a la Cámara, la Cámara sacó una resolución donde decía que se podía restituir los bienes al empresario, pero que había que fijar una garantía de 2 millones y medio para garantizar los salarios de los trabajadores. Acá se le debe a los compañeros más de dos años de suelos acumulados, más de dos años. ¿Y qué hizo el empresario? Puso como garantía los mismos inmuebles de la empresa que están en un concurso de creedores, que prácticamente están en la quiebra porque el empresario en ese concurso de creedores no ha hecho ninguna propuesta para levantar el concurso ni para retirar la empresa. Entonces nosotros lo que sostenemos es que esa garantía que él puso para los trabajadores no es real porque realmente esto ya está como una garantía para otros acreedores en el concurso.